Leandro, buen día para vos y para Florencia. Y la alegría argentina, claro está, de esta goleada frente a Paraguay de 6 a 1. Con goles, con buen fútbol. Esa es la fórmula del Tata Martino y también de todos los técnicos, por supuesto. Lo cierto es que Argentina expuso jerarquía, expuso también socio para Lío Messi, que no se encontraba de alguna manera. Y ayer por la noche con Javier Pastore también encendido. Ahí vemos el primer gol de Marcos Rojo. Muy temprano también, a los 14 minutos del primer tiempo. Ya la selección nacional ganaba 1 a 0 y dejaba atrás los rumores del fantasma también de la primera fecha de fase de grupos. Donde ganaba 2 a 0 Argentina y lo empató 2 a 2 el elenco guaraní. Veíamos también el gol de Javier Pastore, dándole un poquito de respiro a la selección. Pero llegaba este batacazo del elenco guaraní con gol de Lucas Barrios. Hay que decir que se fue Roque Santa Cruz también con una lesión. Hubo cambios por el lado de Ramón Díaz. Y muy temprano en el complemento ampliaba la ventaja ya a la Argentina, ilusionándose con el paso a la final. Y enfrentándose ya el próximo sábado a las 5 de la tarde frente a Chile. El gol de Di María, un gran gol. Y socio por doquier con Lío Messi, con el Kun Agüero. Y otra vez Ángel Di María por duplicado. Ya la Argentina ganando 4 a 1 y dándole ya ese respiro, la ilusión de todos los argentinos. Más de 30.000 argentinos ayer tratando de entrar en Concepción. Una fría Concepción en la noche de ayer. Y otra vez el Kun Agüero ampliando el 5 a 1 para la selección nacional. Y faltando muy poco para terminar el partido. Y la segunda pelota que toma Gonzalo Higuaín. Y la alegría, otra más. 6 a 1 ganando la Argentina. El desahogo. Y otra vez la paternidad para el elenco nacional frente a los paraguayos. 18 triunfos por el lado nacional. 5 encuentros empatados. Y ahora vamos a escuchar la palabra del protagonista y la figura para mí de la noche de ayer. Lionel Messi. Sí, la verdad que como se estaban dando los partidos, que todo era muy ajustado, muy peleado. Pero sabíamos que en el momento que entrara iban a venir seguida y fue lo que pasó hoy. ¿Cómo puede ser que hasta este momento habían anotado 4 en todo el campeonato y ahora 6? Justo hoy antes de empezar el partido lo hablábamos en la charla, ¿no? Que era una casualidad porque veníamos jugando bien, haciendo la ocasión y no querían entrar. Y hoy se dieron todas juntas. En lo personal tuviste una activación importante junto al equipo y en forma efectiva. Pero participaste en casi todos los goles. Y me parece que se sentiste más suelto y tus compañeros también. ¿Puede ser? Bueno, encontramos el gol rápido y eso hizo que encontrábamos más espacio, que ellos no salieron a buscar. Así en una buena jugada hicimos el segundo. Después ellos encontraron el 2-1 y nosotros seguimos de la misma manera. Y fue como vinieron todos los goles. Sabemos que nosotros jugando de esta manera podemos crear muchas situaciones. Y es como se viene dando y hoy también lo hicimos. ¿La gente cree que te guardaste los goles para la final? Ojalá, Dios quiera, ¿no? Que sea mío, de cualquiera. Pero bueno, lo importante es que cumplimos el primer objetivo, que era estar en la final. Venimos de una final de un mundial. Ahora final de Copa América. Con mucha ilusión y muchas ganas de poder ganarla.